Nos encontramos aquí en la colonia San Agustín Segunda Sección, donde 11 calles han sido afectadas por las inundaciones que cayeron en el territorio el día de ayer. Ahorita estamos en la casa del señor. Alfred Vázquez, 174, San Agustín Segunda Sección. Díganos sus afectaciones. Nos escuchan en perder cosas. Toda la calle inundada, toda la calle inundada, sin lucha, paseamos. Y con chones, con chones, todo estaba a perder. No podemos salir. Los niños están en frente, las ganas de arriba. Hasta acá han recibido algún apoyo del gobierno. Nada, 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 ni cargos para que... Así se muestra el panorama dentro de la vivienda de esta familia, donde nos mencionan que no han recibido ayuda del gobierno como ninguno de los vecinos de esta sección. Continuamos con la muestra de las afectaciones. Así como ya aquí, así lo vemos. Arriba de... Arriba de... Entre el agua. ¿Así? Sí, sí, así lo vemos. Entre el agua. Todos los ejemplos. Muebles echados a perder. y no ninguna ayuda ni carros para que les saquen el agua ni nada, 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 no es de nada aquí. Aquí podemos ver una muestra de cómo se encuentra su vivienda, la afectación. Vecinos mencionaban que el gobierno hizo una lumbrera que iba a ser conectada al túnel Emisor Oriente, la cual realmente no saben por qué no está funcionando. Ahorita usted, ¿qué pide a las autoridades? Que nos desolven, que nos manden camiones para que se lleven el agua y que nos ayuden con otras cosas. Hace ocho días los comandantes también tuvieron la misma afectación, ¿les brindaron alguna ayuda? ¿Ustedes hicieron la limpieza solo? ¿Cuánto tiempo llevan sufriendo estas afectaciones? ¿Cuántos años más o menos? ¿El sistema de drenaje no se los han querido arreglar? ¿Me repite su nombre? Aquí es, así como usted ve, a la calle Sur 74. Es una muestra de cómo está la situación. Y para que vean cómo todos los afectados, mostramos un cajón. ¿Aquí está para allá? ¿Aquí está? ¿Aquí está el agua? ¿Sí? Sí, va para allá. Vean, para que veamos lo que está pasando. Sí. Sí. Aquí entre las aguas, ustedes pueden ver, los vecinos. Y así como en esta calle se encuentran 11 más, sin que el gobierno hasta el momento tome cartas en el asunto. Lo que pasa es que cuando meten el cárcambio, ya empezó a ver así que con esos problemas, ahora que no se lo hubiera, pues... Se desperjudicó la lumbrera que construyeron. Toda el agua que corre al lugar de irse, se regresa a esa provincia. ¿Y cuál es el nombre de usted? Por el fin de Sánchez. Hasta aquí... Hasta aquí... ¿Mi reporte? Vean mejor los pies, para que vean los... Gracias. Y para darles un poco cuenta... De lo que pasa en San Agustín.